No sé por qué, pero noto como que alguien me está vigilando y estoy en medio de la jungla y tengo la sensación de que voy a morir, necesito encontrar algún sitio para esconderme, yo que sé, una cueva o algo así en un árbol, Dios mío, vale, hay una cueva por aquí, vale, 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 ah, vale mío, ay, Dios, creo que me ha hecho un poco de daño en el tobillo, vale, creo que no me persiguen, no me persiguen, no, vale, creo que estoy saliendo, no, 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 por favor, por favor, por favor, no, 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 puedo ayudarlo a sangre porque hay una cabeza aquí pero ¿dónde estoy? estoy cerrado en la habitación, por favor sacarme de aquí hola, ayuda, sí, tú, sí, WTF no, 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 Wyabe crank, no, 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 soy demasiado joven para morir, por favor Buenos días, amigos Buenos días, Felicito No, 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 atrás, atrás, ¿qué haces? Abrazo ¿Qué haces? ¿Pero por qué me das un abrazo? Ten cuidado que se van a juntar los engranajes Es verdad, no, no, que si no Entonces se multiplican ¿Tú no eres quien me mató antes? ¿Pero qué dices? Oye, mírate al espejo Que tienes mala cara ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué es que soy? ¿Qué soy como una especie de oso? Abrazo Abrazo, pero ¿cómo que oso? ¿Por qué soy? Estás blandito, eres como un peluche Pues somos animatrónicos No, 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 yo no soy ningún animatrónico Yo soy Masi, soy jugador de Minecraft Vale, pues mírate otra vez al espejo ¿Que ya? ¿Pero por qué soy así que es un disfraz o algo así? ¿O qué pasa? No, no es un disfraz A ver, resulta que yo estaba en medio de la jungla Se hizo de noche y me estaba apareciendo una criatura Y decidí esconderme en una cueva Y de repente, no sé, me mató Y aparecía aquí, aquí, en este lugar, aquí mismo Justo ahí No, aquí no hay nada O sea, he despertado y tal, pero... Vale, pues yo te voy a contar otra historia, acércate, acércate ¿Qué historia me vas a contar? Mira, para que vuelvas a tu supuesto cuerpo real Y dejes de estar encerrado en el cuerpo de un animatrónico Este vídeo tiene que llegar a 10.000 likes ¿A 10.000 likes? Sí, y todo el mundo que está viendo el vídeo ahora mismo Se tiene que suscribir Si todavía no lo está Y si no, seguirás siendo un animatrónico No, 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 yo quiero volver a ser más Y por favor, yo quiero volver a ser una persona Es que no, no puedo ser esto O sea, pero, oye, ¿por qué? Ya, ya No entiendo, pero, oye ¿Vosotros sois mis amigos o sois mis enemigos? Somos tus amigos ¿Cómo que...? Pero si no os conozco de nada No te acuerdas de nosotros Yo soy Bonnie Ah, tú eres Bonnie ¿Y tú quién eres? ¿No te acuerdas cuando jugábamos al escondite? Hola No, porque te estoy diciendo que estaba en un bosque Que estaba en una jungla ¿Y qué haces? ¿Jugar? A ver, supuestamente estabas en una jungla No os conozco de nada, chicos Pero si yo soy Bonnie Ya, ya, ya sé que eres Bonnie Y tú eres Foxy Vale, vale, pero que no os conozco de nada Que es la primera vez que os veo Ven, vamos a enseñar a la pizzería Pero, ¿estamos en una pizzería? Oye, claro Aquí es donde vivimos y donde trabajamos Pero, ¿por qué hay tantos niños por aquí? Hola, niños ¿Qué tal? Ahora que lo explicamos, ven Mira, aquí está la cocina Aquí es donde se hacen las pizzas más deliciosas Ah, hola, señor chef Buenas tardes ¿Qué tal? Oye, pero... Está trabajando ¿Pero qué quieres? ¿Que trabajes como un animatronico y yo también? Pero si ya trabajas Pero... Exactamente, ven Y aquí, este es el comedor Donde hacemos los cumpleaños para los niños Ah, como mola, sí Oye, que está todo lleno de niños Hola, niños ¿Qué tal? Pero, oye, vuestro trabajo en la pizzería, ¿cuál es? Exactamente Pues mira, nosotros tenemos que servir las pizzas Y encargarnos de los niños Hacer las actuaciones Esa es la parte más divertida Oye, ¿por qué se ha ido a asustar a un niño? ¿Qué hace? Porque a veces les asustamos también Pero, pero, pero eso no le gusta a los niños, ¿no? Mira, mira, mira Pero, ¿qué hace? No, no le haces tanta hora A ver, entonces supuestamente vuestro trabajo en la pizzería es entretener a los niños, ¿no? Sí, y la mejor parte es la actuación Mira, aquí es donde lo hacemos La actuación ¿La actuación? Pero... ¿Cómo que actuación? Define la actuación Pues cantamos Mira, ahí está el recesionista Aquí, están esperando aquí la actuación Pero hasta dentro de unas horas no es la siguiente Como que... Mira, yo se supone que tengo que tocar el piano con mi garfio Pero... A ver, a ver, supuestamente sois animatrónicos ¿Qué? Servís comida Hacéis bromas Gastáis ahí en plan, pues, unas buenas troleadas, ¿no? Sí, hacemos sustos Hacéis sustos también Y cantáis ¿Y este qué hace? ¿Estás practicando? Estaba tocando una canción Pues ¿Puedes acompañarle? Que yo tengo que ir a... A por unas piezas de repuesto Unas piezas de repuesto Ve a por las piezas de repuesto No se Entonces mande Vale, vale, a ver, no me ha quedado claro A ver, Foxy, entonces, ¿soy robot o no sois robots? Animatrónicos Somos como robots, pero somos diferentes a ellos ¿Y que se diferencian? No sé, no lo entiendo Dentro nuestro tenemos un endoesqueleto El endoesqueleto está compuesto De un montón de metales y de hierros Y nosotros tenemos conciencia y personalidad propia Previamente programada para poder servir A los niños de una manera eficiente Que tenéis voluntad, hay cosas, en plan, soy como si fuerais Personas, en plan, robóticas Sí Wala, como mola, tío, oye, soy trabajo Es verdad, vamos a ver, vale ¿De qué baño viene? A ver, creo que No lo sé A ver, viene de este, viene de este baño Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿cuántos niños? Espera, te cierra la puerta Hola Está aquí Pero ¿qué te pasa, pequeño? Yo tengo amigos Oh, pobrecito, ¿cómo te llamas? ¿Yo cómo me llamo? Sí, ¿cómo te llamas? Da igual, ¿por qué nadie me llama? Pero, 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 ¿qué hacemos con él, Foxy? Mira Pues no lo sé Le hacemos una actuación Espera Le hacemos una actuación en el... Vale, vale, pero espera Oye, pero, escucha, ¿has venido con tus amigos? Pero si, si acaba, sí que no tiene amigos, Foxy Ah, perdón Es que a veces, como soy un robot, soy muy insensible Ya, bueno, no pasa nada A ver, mira, sí que podemos hacerle una función en el escenario para que estés feliz ¿Qué te parece? Vale, ¿te parecería bien? ¿A ti te gusta eso? ¿Te gustan las funciones? Sí, sí Vale, vale, ven Síguenos A ver, cierra la puerta Ahí, vale, perfecto Ven Síguenos, síguenos, corre, venga Vale, a ver A ver, ¿te vas a quedar tú por aquí? Pero, ¿sabes que tengo que cerrar la puerta? Ahí, gracias Vale, ponte por aquí, tranquilo, mira Ponte por aquí, mira Colócate por aquí, niño Ahí, vale, perfecto A ver, vamos a hacerte una actuación especial Espera, toco el piano, ¿vale? Pero, vale, pero, no, no, no Pero, ¿no deberíamos hacer algo en plan una actuación o algo así? O no sé, ¿qué podemos hacer? Hombre, a ver, quizás podría Yo pensé en tocar el piano y tú mientras tanto dabas un show Ah, vale, pero, ¿un show de qué? Que quiero ser showman Eh, tú, tú baila, ¿vale? Yo, yo bailo Sí, tú corre, corre Vale, tranquilo, tranquilo, venga, venga, venga Vamos, a la de tres Una, dos y tres Agachate y levantate Oh, 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 oh Vale, mira, chaval Pero oye, eres como alguien que está tocando, eh Oye, me lo estoy pasando bien, de verdad, eh Hombre, pues que nos divertimos mucho todos aquí Ya, ya veo, ya Bueno, ¿qué te parece? Yo soy muy, muy feliz Miren, un niño con una sonrisa es un triunfo y un día feliz Ay que mono el niño Que ahora ya eres feliz, ya estás contento Que soy feliz, voy a ser amigo Vale pues venga, vete a ser amigo Ahí va el niño Ve Foxy y esto es lo que mola, osea mira que vamos a ser un niño feliz Que te parece Me parece bien, oye porque dices que es lo que mola Es la primera vez que estás aquí Y convencerte de que eres realmente un animatrónico Y tienes que estar con nosotros No, pero me refiero a que en la vida lo que mola es hacer A la gente feliz Si, lo más importante de la vida es compartir tu felicidad A todo esto, una pregunta que tengo que hacer Bueno ya que Bonnie se ha ido a buscar piezas Una cosa, aquí tenéis algún tipo de jefe Osea de los animatrónicos Habla más bajo, habla más bajo Si, tenemos un jefe Bueno no un jefe como tal, pero digamos que es El más Antiguo digamos Es como el líder Si, verás, él se encuentra en el garaje En el garaje, osea afuera Si, es que es un animatrónico Un poco, bastante peligroso Y a veces hace daño Sobre todo a los niños Si, se llama Springtrap Y tenemos que tener mucho cuidado con él Porque puede, o asesinar a los niños o a nosotros A ver, tranquilo, porque yo supuestamente lo que quiero Es que él me ayude o que me diga alguna forma De como volver a ser una persona y dejar de ser un animatrónico Así que a lo mejor él lo puede saber Ya que es el líder y es el que más sabe Vale, pues si quieres podemos ir a verle Pero tenemos que tener mucho cuidado Vale, vale, yo te sigo, pero dime dónde está el garaje Que yo no sé muy bien, la verdad Ven, tú sígueme, el garaje está por aquí El garaje está por ahí, dios mío, pero la luna, como está ahí Luna llena, vale, te sigo, a ver Vale, a dónde vamos, que haces Perdón, es que siempre suelo hacer este ritual Voy a salir para que me dé suerte Ven, sígueme Ahí está Springtrap Sí, Springtrap, repite conmigo Springtrap Vale, Springtrap Vale, voy a tocar la puerta, ¿vale? Vale Hola Springtrap Hola, soy un animatrónico Pero realmente no soy un animatrónico Puedes a trabajar Soy una persona, necesito hablar contigo urgentemente Yo creo que no deberías insistir Bueno, es que tengo que hacerlo Si no me quedo así para siempre Es una cosa urgente, es un asunto urgente, por favor Vale, pasad Vale, abre la puerta, abre la puerta, Foxy Vale Hola, 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 señor Springtrap Hola, le comento, yo soy Masi Ahora mismo soy una... Yo también tengo que pasar Springtrap Pasa, 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 anda, pasa Si tengáis muchos niños, debería ir Pasa, pasa, anda, hazle caso Hazle caso, cierra, no, tienes que cerrar por fuera, creo Cierra, cierra, corre, corre Vale, perfecto Bueno, pues eso Hola, señor Springtrap Bueno, le comento Yo soy un animatrónico Pero realmente no soy un animatrónico Sino que soy una persona Que fue asesinada por un animatrónico Y Betel, tú sabes por qué Me he despertado siendo un animatrónico Vale, silencio O en el cuerpo un animatrónico Silencio ¿Qué, qué, qué, qué? Tú, deja de llorar ¿Yo? No, no, él Foxy, ¿qué te pasa? Perdón ¿Cuál es tu nombre, humano? Yo me llamo Masi Masi, soy, eh, jugador de Minecraft Estaba en el bosque y me morí ¿El qué? El reto de likes El reto de likes Tenemos que llegar al reto de likes 10.000 likes 10.000 likes Dios mío, vale Y si no, y si no, no podré volver a ser una persona normal No Bueno Los que falten por dar like que lo hagan ahora mismo Vale, vale, todo el mundo reviente del botón de likes, por favor Vale De acuerdo No lo hagas Existe un ritual de exorcismo de animatrónicos No lo hagas, por favor ¿Un ritual de exorcismo? Sí ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tú solo te tienes que quedar aquí Ah, vale Me vas a extraer tu alma del endoesqueleto ¿Me vas a extraer el alma? Pero eso, eso Silencio Foxy ¿Eso me hará mucho daño? No, solo duele un poco Vale, 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 vale Pues voy a ponerme por aquí Vale ¿Qué, qué, qué, qué pasa? No lo hagas ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Pero quiero volver a ser una persona Foxy, silencio Vale Bueno, venga Vamos allá Estoy preparado Vale, vale, vale Te quiero amigo Vale, yo también te quiero Foxy Gracias por ayudarme compañero Adiós 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 ¿Qué, qué, qué está haciendo? Me da, me da todo el mal rollo, tío Pero, qué, qué cosa más rara, tío Tranquilo ¿Qué, qué? Adiós 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 Adiós